hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom bueno hoy os traemos algo un poco diferente normalmente os traemos juegos pero en esta ocasión pues debido a las peticiones que hemos tenido en nuestro grupo de telegram de algunos usuarios pues os traemos una explicación un poquito así por encima de cómo funciona el programa oversteer oversteer como sabéis es un programa de configuración de volantes de logitech para nuestro sistema operativo y que ha creado bernat bernat es un miembro de nuestra comunidad que aparte bueno pues de realizar de desarrollar este esta grandísima utilidad que nos permite hacer de todo con nuestros volantes pues también ha desarrollado un driver mucho más completo para para nuestro sistema operativo vale bueno en esta ocasión vamos a ver un poquito por encima cómo funciona oversteer esta sería la página desde donde lo podéis descargar que os dejaremos en los comentarios pues el enlace y bueno pues aquí aparte de encontrarnos pues con la versión master que es la que está en desarrollo y así como todas las releases que ha sacado hasta ahora que la última la ha sacado hace unos días la 04 pues tenéis un poquito la explicación de todas las características que tiene así como todos los volantes que soporta vale y el método de instalación el método de instalación es necesario compilar pero bueno es bastante sencillo si utilizáis debía ubuntu pues simplemente tenéis que instalar estas dependencias que veis aquí vale con una simple línea de en la terminal lo hacéis y luego compilar con mesón y con ninja vale si queréis ejecutarlo pues le dais a ninja menos de build run y si queréis instalarlo pues si seguís está vale simplemente tenéis que copiar y pegar los comandos y es muy sencillito no tiene grandísimas grandísimos problemas bueno pues vamos a al meollo de la cuestión y nos vamos a ir a oversteer que como veis bueno pues yo lo tengo aquí abierto con mi volante g29 conectado vale en esta primera pantalla de carga nos encontraríamos con los controles aquí tenemos la posibilidad de seleccionar el rango de rotación incluso podríamos combinar los pedales si queremos por ejemplo pues acelerador y frenos en el mismo pedal según pisemos o soltemos pues en un coche por ejemplo pues conseguiríamos frenar y acelerar con el mismo pedal incluso acelerador más embrague que es bastante bastante más raro pero que se podría llegar a utilizar en simuladores de vuelo si no tenemos pues unos mandos adecuados y queremos utilizar el volante vale os tengo que pedir disculpas pero es que mi sistema operativo está en gallego y entonces pues como este programa está traducido al gallego pues me pilla los nombres en gallego pero el juego por supuesto está en castellano también y no vais a tener ningún tipo de programa de problema de todas formas bueno pues el gallego y el castellano pues son bastante similares y es bastante fácil entenderlo lo que pone aquí no bueno aquí es donde estaría el dispositivo que tenemos seleccionado que es el g29 podemos crear incluso perfiles pues esos perfiles podrían ser de diferentes juegos con diferentes ajustes yo que sé pues para tal juego para ir el de rally por ejemplo pues lo ponemos a 360 y bueno pues con algún con algún ajuste más incluso aquí en la pantalla for feedback que veremos después vale y quedaría guardado y simplemente tendríamos que seleccionarlo y ya lo cargaríamos rápidamente vale hay una cosa que en esta última versión está muy bien es una pena que no podáis ver mi volante ahora mismo pero si yo por ejemplo ahora mismo está el volante a 900 grados yo giro el volante como veis ahí abajo se mueve no estoy dándole vueltas aquí al volante para adelante y para atrás no sé si lo escucháis a través del micro si yo modifico y por ejemplo pongo 360 como os decía antes ya no hay que darle aplicar lo aplica nada más soltar el ratón vale es una ventaja muy grande que nos permite esta versión de overstear no tenemos que andar a dar más clics de los necesarios simplemente pues al modificarlo ya queda modificado al momento no hay que aplicarlo si queremos cambiarlo otra vez nos volvemos otra vez aquí y ya podemos dar otra vez todas las vueltas hasta los 900 grados esto es pues desde mi punto de vista un avance bastante grande bueno y aquí abajo por donde está hoy señalando ahora con ratón tendremos pues una zona donde podemos donde podemos chequear todos los botones y ejes del volante esto antes lo hacíamos a través de un enlace de jstest ahora ya no es necesario ya dentro de la propia aplicación pues podemos ver que funciona todo correctamente lo estoy pisando acelerador ahora piso el freno el embrague y los diferentes botones que tenemos en el volante la cruceta y después en los botones todos que tenemos en el volante que como veis pues son bastantes hay bastante bastantes botones bueno eso se nos serviría para comprobar que todo está en su sitio y que todo funciona bien antes de pasar a la siguiente pantalla tenemos aquí en la opción de preferencias pues tres opciones comprobar los permisos que nos servirá pues que cuando arranquemos la aplicación nos detecte si los permisos que tenemos del volante están bien hechos o sea que no tengamos que cada vez que hacemos una modificación y meter nuestra contraseña esto nos comprobaría que esos permisos están hechos y y funcionaría pues con nuestro usuario normal sin tener que meter contraseñas constantemente vale aquí bueno pues como veis todas las traducciones no puedo poner castelán ahora castellano porque si pongo castellano pues me peta porque no tengo el idioma castellano instalado vale bueno no me peta pero no serviría de nada y como veis hay inglés castellano gallego y valenciano y después pues aquí tenemos el define los botones de finos botones en galego pues define los botones que si le damos pues aquí podemos seleccionar los botones que queremos para una nueva característica que tenemos ahora y que os voy a enseñar en nada que nos permite cambiar los grados de nuestro volante sin necesidad de entrar en la aplicación vale simplemente basta con que la tengamos arrancada detrás del juego que estamos utilizando y si queremos cambiarlo sin sin hacer al tap directamente ya desde el juego pues con una combinación de teclas podemos hacerlo vale define los botones yo por ejemplo pues si lo doy aquí utilizo por ejemplo el botón share que es el botón de activación para poner el volante a 270 grados pues el botón x a 360 pues el botón 0 o círculo a 540 el botón cuadrado y a 900 el triángulo y ya está queremos más 10 grados pues ponemos el botón para arriba de la cruceta esto luego cada uno lo puede poner como quiera o para abajo vale 10 grados y luego pues más 90 y menos 90 donde queramos vale esto lo podemos poner como nosotros queramos que esto es una ventaja muy grande el poder redefinirlo entonces bueno pues en la siguiente pestaña que sería la pestaña force feedback encontramos bastantes cambios estos cambios muchos de ellos es necesario tener instalada la última versión del driver lg bueno new lg for ff que es el driver que creo también bernat y bueno pues que activa un montón de efectos nuevos que con el driver que viene pues en el kernel no no tenemos vale aquí pues como podéis ver podemos cambiar la ganancia del force feedback o sea todo lo que sería la dureza si queremos pues que vaya más su hábito y no lo queremos cambiar en el juego pues lo cambiamos aquí yo lo tengo al 100% para mí está bien así pero si estuviera muy duro por ejemplo pues lo podríais poner por ejemplo pues al 60% y exactamente igual que el tema del rango vale si tú lo modificas aquí todos los ajustes que hagas ya quedan ajustados en el en el volante luego incluso tenemos un apartado de autocentrado el apartado de autocentrado lo que nos permite es que el volante se nos ponga duro para un lado y para otro este es especialmente útil para juegos por ejemplo pues que no tienen ningún tipo de force feedback que no funciona bien o que no lo tienen directamente para tener un poquito más de resistencia a la hora de conducir y que no se nos vaya tanto el coche en un giro así un poco brusco vale que haya un poco de resistencia esto lo podemos poner como queramos vale y como os decía pues también le damos y en el momento de cambiarlo ya queda cambiado lo dejamos en cero tal y como estaba y luego bueno pues estos tres que veis aquí nivel de fuerza del resorte el spring el resorte sería el muelle del amortiguador el nivel de fuerza del amortiguador del propio amortiguador en sí y el nivel de fuerza de fricción estos estos tres apartados sólo los tendríamos disponibles si instalamos el driver de bernat vale no es muy complicado y os dejaré pues un enlace por ahí abajo en la descripción del vídeo por si lo queréis hacer bueno pues esto nos permitiría exactamente igual que en los en los anteriores pues ponerlo pues en los valores que a nosotros nos parezca bien en por norma general están colocados al 30 por ciento porque es un valor que quizás pues es el más parecido a lo que nos podríamos encontrar por ejemplo en por defecto en muchos juegos por ejemplo pues en el sistema operativo windows vale por eso está ahí al 30 por ciento pero se podría poner más o menos según nuestros gustos y luego por último bueno pues tenemos otro apartado muy importante que sería el de herramientas donde tenemos algo que es muy muy útil y que lo vais a ver ahora mismo vale tenemos la pantalla de rango del volante que podemos dejarla en auto se activa los ajustes del rango de volante en la ventana superpuesta cuando se define automáticamente sólo se mostrará cuando se configure usando los botones del volante vale si yo lo dejo en auto y pulso el botón share debería salirme aquí pero no lo tengo activado a ver lo activamos ahora y si os fijáis ahí arriba es que no sé si lo estáis viendo pero este botón que tenéis aquí nos permitiría ver los grados actuales en juego o sea si nosotros pulsamos el botón que hemos configurado previamente veríamos los grados en juego si os fijáis yo puedo cambiarlo con la cruceta tal y como lo he configurado antes e ir poniendo pues los grados que a mí me apetezca incluso puedo saltar de 90 90 según yo quiera vale esto sería es algo tremendamente útil y después creo que se podría mover si no me equivoco aquí usando el botón windows en mi caso en mi distribución si yo uso el botón windows puedo colocarlo donde a mí me me plazca básicamente bueno se me ha salido nos vamos aquí otra vez vamos a quitar la pantalla está de atrás que si no nos hace hay un efecto que nos vuelve un poquito locos y por último bueno pues tenemos la posibilidad de poner un efe fb meter un force feedback meter una especie de medidor de la potencia del force feedback lo podemos poner si queremos en los leds vale en los leds del volante y en juego pues vamos a ver cómo se iluminan según la fuerza que esté haciendo en ese momento el force feedback se van a iluminar más o menos con mayor número de leds en el volante nuestro vale si nuestro volante soporta los leds y luego pues también aquí tenemos la posibilidad de ponerlo en la superposición vale bueno pues esto sería en principio vamos a ver si lo puedo mover para aquí quería hacer una prueba no sé si funcionará pero vamos a ponerle por ejemplo pues aquí la dureza al 80 no no me deja tendríamos que estar jugando para poder advertir aquí como se iluminarían y nos iría indicando pues cuanto más o menos activa se activan los efectos de force feedback vale esto es especialmente útil si queremos que no se nos pase la fuerza del force feedback y se nos superpongan pues unos efectos con otros vale si vemos que está siempre en rojo pues deberíamos bajarle un poquito esto es como exactamente igual que los volúmenes vale en los vúmetros los indicadores de volumen cuando llegan al rojo y están demasiado tiempo de rojo es que se está pasando ahí y puede distorsionar pues esto con el force feedback es exactamente lo mismo vale lo ideal sería que lo hubiera ir en directo con un juego pero bueno os lo dejamos a vosotros y en principio pues eso sería todo como veis hay un montonazo de novedades nuestro colega bernat se lo ha currado muchísimo 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 ha hecho un montón de cambios súper interesantes y súper útiles para su aplicación y lo ideal como os decía es que lo complemente es con la instalación de su driver que además vais a notar una diferencia atroz y en muchos juegos que antes no tenían force feedback pues vais a poder disfrutar de juegos como por ejemplo pues seguro truck simulator o american truck simulator y muchos juegos que que podéis jugar a través de simple y plato protón o wine por ejemplo pues r factor o r factor 2 sin este driver no tienen force feedback si se lo ponemos funcionan de maravilla es por poner un ejemplo vale hay muchos más juegos que como gt legends como race 0 7 y muchos más que salen ganando gracias este driver y que nos permiten pues disfrutar exactamente igual que en windows vale y nada bueno pues esta sería la aplicación a ver si os voy a enseñar aquí por ejemplo si os vais atrás aquí en en la sección de guitarra de github de deber arma pues podéis ir iros al driver new lg for ff vale lo pincháis y aquí estaría el driver del que es del que os hablaba antes con todas las instalaciones instrucciones de instalación para que podáis disfrutarlo al cien por cien y nada sin más esto es todo espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya resultado útil que os haya aclarado un poquito las las dudas al respecto que me comentaba es mucha gente que tenía y sobre sobre este grandísimo programa y como siempre os digo pues si os gusta el vídeo de la like si si os gusta nuestro contenido de videojuegos en linux pues suscribiros a nuestro canal y cada vez que y darle a la campanita para que cada vez que hacemos un vídeo nuevo una emisión nueva pues estéis al tanto y si queréis hacer cualquier tipo de comentarios pues lo dicho tenéis tenéis ahí el apartado aquí en este vídeo de youtube y nosotros estaremos encantados de contestarlos lo antes posible y nada sin más nos despedimos y como siempre os digo chavales hasta la próxima chao 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 nos vemos